Prenda un cigarro Y luego ya me levanto Y hay tiempo de amenizar Que venga todo lo bueno También lo malo Ya no me puedo rajar Publicar esta sanceta Solo escuadro Ya no hay minutos pa' gastar Poco a poco Corro en mi camino Pero sé que Tengo que esperar El refuego Querer mi destino Sacrificios Un día pagará Ay, ay, ay No es que te vayan y llegan a la guerra Es puro corte de diferencia No nomas porque hay billetas Que soy creído También cargó la humildad La paz y el chay Siempre sufre Mi enemigo Nunca me voy a dejar Tengo dos amigos Porque luego entra la envidia Luego te quieren tumbar Y pronto llega la noche buena Y ahora solo queda desfruta Y brindó por lo menos que un día se fueron Donde mi corazón siempre estará ¡Hasta luego! Y pronto llega la noche Al año Olovo Querer 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 ¡Gracias!